Antes era todo mejor, cervecita marinera y una conversación Los chavales vacilando fuerte sobre el amor Y un mensaje de mi chica en el contestador Que decía te quiero, que me echaba de menos Que si este fin de semana le guardabas un hueco Y yo claro que quiero y la echo de menos El que todas las semanas son pa' ella primero Es una señal de Dios, que me acuerde de los míos cuando estoy peor Que me digas que me quieres a tu alrededor, a tu alrededor En el bar de los amigos donde estábamos juntos Bebíamos lo increíble pa' poder olvidar Que todas las chicas malas jugaban con los otros Nos hicimos un equipo para poder ganar En el bar de los amigos nunca estábamos solos El tiempo se nos pasaba como estrella fugaz Juntos éramos valiosos, más valiosos que el oro Como en esta cruz de estrella la noche del mundial En la cama tumbado Mirando toda nuestra foto que dejé colgada Que lo que me hechizaste Porque no paro de pensar en ti En ti Quiero dedicarte todas mis canciones Quiero darte besos en todos los rincones Y darte Todo lo que me has dado a mí Es una señal de Dios Que me acuerde de los míos cuando estoy peor Que me digas que me quieres a tu alrededor, a tu alrededor En el bar de los amigos donde estábamos juntos Bebíamos lo increíble pa' poder olvidar Que todas las chicas malas jugaban con los otros Nos hicimos un equipo para poder ganar En el bar de los amigos nunca estábamos solos El tiempo se nos pasaba como estrella fugaz Juntos éramos valiosos, más valiosos que el oro Como en esta cruz de estrella la noche del mundial En el bar de los amigos Tú conmigo, yo contigo En el bar de los amigos En el bar de los amigos En el bar de los amigos Tú conmigo, yo contigo En el bar de los amigos En el bar de los amigos donde estábamos juntos Bebíamos lo increíble pa' poder olvidar Que todas las chicas malas jugaban con los otros Nos hicimos un equipo para poder ganar En el bar de los amigos Nunca estábamos solos El tiempo se nos pasaba como estrella fugaz Juntos éramos valiosos, más valiosos que el oro Como Iniesta con su estrella la noche del mundial En el bar de los amigos Tú conmigo, yo contigo En el bar de los amigos Yo contigo, tú conmigo